Último momento Último momento Último momento Último momento Atención a este informe de último momento Barrio El Castaño, Juticalpa, en un hecho sangriento Han disparado contra el propietario del hotel El Paso Allá en la ciudad de Juticalpa, el señor Carlos Zúñiga Quien fue llevado de emergencia inmediatamente a un centro asistencial de esa ciudad Mucha atención a este informe de último momento Que se origina en Juticalpa, Olancho Barrio El Castaño Han disparado contra el propietario del hotel El Paso En esa ciudad, el señor Carlos Zúñiga Y precisamente fue llevado inmediatamente a un centro asistencial Para tratar de salvarle la vida Este es un informe de último momento Más adelante Vamos a estar ampliando Sobre este detalle De esta nota sangrienta Que surge precisamente Del vasto departamento de Olancho Allá en Juticalpa En el barrio Castaño Hotel El Paso El propietario del hotel El Paso El señor Carlos Zúñiga Fue herido por antisociales Y ahorita se encuentra en un centro asistencial Más adelante ampliaremos esta noticia Milagro